¿Qué pasa si no se realizó la documentación de los candidatos? De alguna manera que nosotros cometamos el mínimo error para acusarnos de cosas que no se hacen aquí, que no se hacen bien, que no tenemos conocimiento. Pero yo quiero decir una cosa, yo tengo conocimiento de esto. Aprendí algo en mi vida, porque como dice la canción de los chaqueños, háganme entrar por la orilla, porque en el centro me ponen las zancadillas. Eso es así. Entonces, aprendí algo y voy a tomarme el tiempo necesario para hacer las cosas bien. Y ahora, el domingo que viene, sí o sí hacemos las elecciones. ¿A qué hora van a ser las elecciones y en dónde? En la calle, porque la señora del comedor no quiere entregar las llaves. Entonces, lo que vamos a hacer, lo haremos en la calle, haremos un biombo de plástico ahí, no sé. Pero esto no tiene que volver a suceder, porque ese comedor no es de la municipalidad, no es de nadie, es del barrio. Es del barrio Santa María, de todos los componentes de aquí del barrio. Porque es un comedor comunitario infantil, y donde los chicos están pasando hambre, y eso es lo que quiero revertir yo. Que no pasen más hambre, porque el padre, cuando se encuentra impotente de poder dar un plato de comida, le mete un azote y los manda a dormir. Eso lo he visto yo. Entonces, paremos un poco la mano. Son tres listas, ¿no?, lo que están presentando para... Sí, hay una nueva, justamente eso es lo que salió, una nueva. Son cuatro listas en total. Por eso el enojo. Porque aquí queremos darle participación a todos, no a uno nomás. Así que bueno, ahí estamos en esa... Estando en la presidencia del barrio, en una oportunidad, ¿usted qué es lo que pediría, qué es lo que haría, qué gestionaría para el barrio? Ya, inmediatamente, esta calle, no porque donde esté viviendo yo. Sino que es necesario para salvaguardar la vida de los chicos que vienen a pasar un domingo feliz aquí a la cancha de Alianza. Eso es lo primero que quiero hacer. Y después la iluminación, que está faltando. Aquí es un barrio de los más tranquilos que hay en Tartagal. Pero bueno, ya no está tan tranquilo. No es tanto por el hambre, sino por la gente que está aprovechándose de las circunstancias de que no hay luz. En todas partes se aprovecha esto. Bueno, entonces la invitación de usted, que está candidato a presidente del barrio por la lista azul, el horario y la invitación a los vecinos. Bueno, sí, la participación es importantísima de los vecinos. Y el domingo se realizan las elecciones y como en todas las elecciones, de 8 a 6 de la tarde. ¡Gracias! ¡Gracias!